¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Partido de mi Vida, aquí en CDF. La final de la apertura del 2011 parecía se quedaba en las vitrinas de la Universidad Católica. Salvo por un detalle, la aparición goleadora de Gustavo Canales, que nos cuenta su historia en el Partido de su Vida, aquí en CDF. Acompáñenos. Señoras y señores, la fiesta del fútbol chilero en las pantallas del CDF. Hoy la copa está cada vez más hermosa. La miran pero no la pueden tocar. Pasarán 90 minutos para que uno se la lleve a sus estantes. Gustavo tiene esa calidad de jugador que se necesita en momentos decisivos. ¡Cuánta expectación en Ñuñoa! Acá estamos viviendo, palpitando la finalísima del torneo de apertura. Esta final tuvo una tónica especial. Un goleador que se afinó justo a Sevilla. Le va a pegar Canales. ¡Gol! Él demostró que estaba hecho para esas instancias. ¡Del romántico viajero! ¡Tema de notación de Gustavo! Yo creo que en ese minuto él le da la confianza a su equipo para decir, muchachos, así se puede. Hola, soy Gustavo Canales y les presento el partido de mi vida. Lógicamente no nos fue difícil elegir el encuentro para este capítulo. Está muy claro, las imágenes son elocuentes. El propio protagonista de esta historia y quienes lo acompañaron lo dijeron sin duda alguna. El partido de su vida. El campeonato me presentó algunos inconvenientes en cuanto a rendimiento y a conexión. Por ahí, en los equipos siempre necesitaba una sintonía con tus compañeros. Había sido muy criticado por no haber sido tan goleador, que venía un poco con esa chapa de unión. Y sin duda siempre hay fe en el compañero. Hay un tema con Gustavo Canales en la campaña del 2011 que es inevitable tocar, que quizás muchos no reparan en ello. Curiosamente, el periodo del bajón futbolístico de Canales, que tiene que ver con el hecho de no convertir goles, porque Canales tiene una campaña de menos a más en la Universidad de Chile, termina por acercarse a ser goleador del torneo con los tres goles de la final, está marcada por el que en algún minuto se habló de la opción de que él fuera seleccionado chileno. Y pasaban y pasaban los partidos y no convertía, y eso obviamente lo terminó por afectar. Que al principio no le resultaran las cosas como él quería y como todos esperábamos. Bueno, ese es un periodo en el que yo estuve con algunas molestias físicas, pequé un poco de egoísta al no pensar en el equipo y jugué algunos partidos con alguna dolencia que me hicieron bajar mucho mi rendimiento y bueno, en ese momento el técnico decidió sacarme. Fue muy chocante para mí también, porque bueno, por todo lo que se generó cuando yo llegué a la U y creo que estuve tres fechas sin jugar. Señoras y señores, amigos del CDF, acá estamos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Recibimiento aporteónico de los hinchas de la U. Ahí están, bajo el tablero marcador de goles, con 35 mil almas se inundó a... La historia se remonta al encuentro de ida entre azules y cruzados en el Nacional. La U hizo el gasto y la Católica los goles. La Católica venía jugando muy bien, era un equipo tremendamente sólido, era un equipo casi sin ritmos futbolísticos hasta antes de esa segunda final. Entonces era para sentirse confiado y tranquilo en las pruebas capacidades. Veníamos con la ilusión de ganar, de haber dejado quizá un poco cerrada la llave en ese momento. Y al ver que no lo pudimos hacer y salió todo lo contrario que lo habíamos planeado, fue fuerte. 35 mil personas, ya juegan la U y la Católica, final de ida a través del CDF. El partido, a mi gusto, se jugó muy bien. Se hicieron muchas de las cosas que queríamos hacer, pero no se hizo lo más importante que era hacer los goles. Sube Matías, Rodríguez, Aránguiz, al piso Ormeño, Tomás Costa. Uy, peligrosamente tocó para Marot. Se equivoca al fondo, acá está Marino, 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 Marino. ¡Gol! Se lo perdió Universidad de Chile. En un error, Garrafón me parece de Tomás Costa. En seis minutos del primer tiempo lo tuvo Marino para la U. Lo hacen ellos y en el primer gol, jugadas aisladas, creo yo. Más allá de que Católica sobre el final del partido tuvo alguna que otra más. El gol de Costa a nosotros nos golpeó mucho. Estábamos con toda nuestra gente y perder uno a cero en la ida ya era bastante fuerte para nosotros. Muy bien, Menezes para la Católica. Tomás Costa. Ha abierto está Lucas. Este es Costa. Pasó Costa. Le va a pegar. Le pegó abajo. Gol. 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 Mi brazo de gol de la Católica. En 14 minutos del segundo tiempo. Se afude toda la samarra. El gol hasta la cocina. Y con todo que se obtiene la lateral izquierda. Hace estallar de alegría el sector norte de Menuda. Arrotó el plan con Donás. Arrotó Costa. Para despedirlo. A la locura total de los cruzados. Y bueno, ni hablar cuando llegó el segundo gol que se nos vino el mundo abajo y bueno, fue una tristeza terrible porque la ilusión que teníamos, como decía, era hacerle daño a Católica en el primer partido y ver qué pasaba en el segundo ya con un resultado favor. La verdad es que el 2 a 0 para mí fue muy injusto por todo lo que mostramos ese día en la cancha. Y en ese momento haber perdido 2 a 0 fue fuerte para todos y más esos jugadores que terminaban llorando. Partido terminado. Se abrazan los hinchas de la Católica. Gaby Pacho, los hinchas de la U. La Católica pegó el primer topo. Le ganó a la 1 por 2 a 0 por notaciones de Costa y de Mirosevic. Y vi a muchos compañeros muy golpeados. Nosotros estábamos destrozados porque el vestuario estaba muy angustiado. Sentíamos que se nos estaba escapando el campeonato y que se nos había escapado una parte importante del campeonato. Bueno, cuando llego al camarín y me habían contado que Felipe estaba llorando, nada, tuvimos ahí un momento en el cual le dije que no era tiempo para llorar, sino que era el tiempo como para levantarse y demostrar que había que llorar, pero levantando la copa, que él no se podía ir con esta amargura, que teníamos la capacidad como grupo, como equipo, de dar los vueltas. Como, de alguna manera, dándole a entender, hizo un partido realmente perfecto. Voy bajando por el túnel y quizás con esa raya que había sido por la derrota, Esteban Conde se me acerca y me dice, Pepe, es el momento de levantar esto, tenés que llegar al camarín. Y eres tú, me dijo el indicado, como para levantar la cabeza y de qué queda un partido. La verdad que eso caló muy hondo y en el transcurso de ir en el túnel hasta llegar al camarín, pasaron un montón de cosas por la cabeza. Y bueno, cuando entro al camarín era un funeral, estaban todos muy tristes. Y nada, pues ahí entro y empiezo a gritarle a todos que quedan 90 minutos, que no quería ver a nadie con la cabeza agacha. Mirócemi, el referente, el grande de la Católica, por el 2 a 0. Y un gol que bien puede costar, que bien puede valer un campeonato para los de la Precordilleros. No era fácil la tarea que tenía el equipo de San Paolo. Hubo muchos factores que ayudaron a la consecución de un nuevo título. Entre ellos, el apoyo fundamental del público. Sigamos revisando más del partido de mi vida con Gustavo Canales, aquí en CDF. Un 2 a 0 casi definitivo para algunos, al punto en que hasta lágrimas hubo en la U. Quizás eso motivó que surgieran los líderes naturales, esos caudillos tan necesarios en un equipo y que logran revertir situaciones adversas. La primera práctica, yo recuerdo que estábamos muy golpeados, seguíamos muy mal. Yo creo que hasta el día del partido estuvimos golpeados pensando que yo no había escapado el campeonato. El desayuno fue con un sabor amargo, pero cuando llegamos a entrenar y empieza a correr la voz antes de que estaban vendiendo la entrada y había más de 5.000 hinchas esperando su ticket para ver la final, creo que ese fue conmovedor. Más allá de haber llenado todas las fechas la tribuna, el día anterior al partido hubo un banderazo en el que, bueno, a mí me llegó mucho porque, bueno, de venir perdiendo 2 a 0 la primer final y que te vayan 5.000 personas a alentar, a pedirte que deje la vida para dar vuelta la historia, eso me significó algo emocionante y en ese momento lo único que quería era compartirlo con toda la gente y mis compañeros. Y creo que eso fue de a poco como aumentando esta final positiva que podíamos dar la vuelta. El cuerpo técnico, por su parte, dio un video motivacional basado en gestas como la del maracanazo del 50 y en la propia campaña y en la vida cotidiana del plantel azul. Fue algo emocionante, yo creo que llegó muy adentro de nuestros corazones, sacó a relucir todo lo que uno lucha, todo lo que uno deja del lago a veces por jugar a la pelota y la verdad es que en ese momento era un video que te mostraba muchas cosas que nunca nosotros pensamos que nos iban a mostrar y la verdad es que fue fundamental. Y el mensaje siempre fue ese, que teníamos que creer en nosotros y que le teníamos que dar lucha hasta el final para tratar de dar vuelta la historia como lo habían hecho ese grupo de jugadores uruguayos en el Maracaná, que había sido impresionante. El día del partido transcurre de manera normal, con un deseo íntimo en cada jugador de la U en dar vuelta a la historia adversa ya escrita. Me encanté con mucha gana, mucho deseo de dejar todo y que Dios iba a decir si éramos merecedores del título o no, que lo único que teníamos que hacer era dejar la vida para tratar de vuelta la historia. Cuando salimos rumbo al bus desde el hotel, había, me acuerdo, unos 50 índices afuera, o sea, todos muy eufóricos, apoyando y que no íbamos a dar vuelta el título. A mitad de camino, bueno, me llega un mensaje también de que la gente de Católica había llegado con cotillón. Ellos llegaron antes que nosotros y llamaron para informarnos de que venían un poco menos celebrando. Nosotros llegamos, entramos al vestuario y en el vestuario alguien me hace referencia a eso, me comenta que había llegado con peluca el chofer del bus de ellos, y bueno, son pequeñas cosas que en realidad se forman en fuerzas extras que le dan a uno, ¿no? Para, bueno, para tratar de esa pequeña bronca que a uno le da que festeje en el antetiempo, lo pueda volcar en función del equipo y se pueda lograr el objetivo. Los primeros minutos fueron, fueron de ida y vuelta. Y siempre como que quedó grabado, que para remontar una serie importante con mucha diferencia de goles, era fundamental hacer un gol en el primer cuarto de hoy. Algo que pasa en ese partido con la Universidad Católica. Empieza con mucha dinámica, con gran velocidad, convicción, pues cuando da la U. Viene la Universidad de Chile, acá está Vargas, hay penal, hay penal, lo indica Enrique Ozezenkovich. Bueno, el penal es algo en lo que plenamente confío en mí, entonces traté de abstraerme un poco del entorno y pensaba en que tenía que acomodar bien la pelota como para que el arquero no tenga chance. Acá está Gustavo, le va a pegar Canale, ¡gol! 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 Del Romántico Viajero, tempranito, en 16 minutos del primer tiempo, está ganando la bola católica por 1 a 0. Anotación de Gustavo, anotación de Canales para el Romántico Viajero. La respuesta cruzada no se hacía esperar y el sueño parecía derrumbarse nuevamente. Interrupción de Costa, ¡uy! La pifia de Marco González le va a quedar a prato, ¡gol! En ese momento a mí me mató porque yo cuando veo que entra la pelota dije... Se nos agotaban muchísimo las chances de dar vuelta a la historia, entonces por la jugada cómo se dio el gol. Porque un marco quiere rechazar, la pelota le pega mal, se levanta y bueno, estaba un rato ahí justo en el momento. Entonces, todas esas jugadas que son así con un poco de fortuna, por ahí uno piensa, es la de ellos esta. Entonces, cuando nos empatan nos queríamos morir. Y a pesar de que, nada, en el transcurso del partido nos empatan, yo creo que la fortaleza de este grupo es que fue con una convicción que tenía que lograr el objetivo, fuese lo que fuese. Está 1 a 1 el partido, acá lo vivimos a través del CDF, Puig, Mena, pasa Mena, recibe un golpe de Ormeño, va a ver tarjeta amarilla para Ormeño me parece. Se la va a mostrar ahí está para Ormeño, el 8 del año, 6. Eso podría haber sido función perfectamente. Para mí es una ilusión, para mí es una ilusión. ¡Vanotarangui, cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! En 25 de un y medio, Ciudad de Chile, tengo toda la sensación que fuera un gol de Juan Eduardo de Luchadas. En 25 minutos de este primer tiempo, ahora la U le gana la Católica 2 a 1. Sale el segundo gol y la verdad es que dijimos, nos vamos arriba. Y en ese momento se prendió otra luz de esperanza y dijimos, bueno, otra vez estamos en las mismas condiciones. Cuando le hicimos el 2 a 1, ellos se desesperaron y bueno, dentro de la desesperación viene la tarjeta roja y nosotros sentíamos que ellos no estaban cómodos. Viene Matías, va a ver tarjeta amarilla para Tomás. Todo se va, se está... Y como tiene, y como tiene amarilla, es expulsado el argentino. Una final, cancha llena y con dos equipos que merecían el título de la misma forma. Entonces, era todo muy parejo y dentro de la cancha era una tensión que no era fácil de llevar, ¿no? Yo creo que sí para él va a ser un partido inolvidable por todo el entorno y porque a la larga va a ser el partido en el cual la U termina por quedarse con un título que nadie pensaba que iba a tener. En ese partido creo que es un partido inolvidable para él porque hacer tres goles en una final es emocional. Edson Puch. Gustavo Canales. Acá está Canales. Se manda Canales. Paraíso Bonita, Gustavo, última línea de Canales. Y hay penal. Lo cruzó el día. Y hay penal para Universidad de Chile. Todo esto recién en cinco del segundo tiempo. Sí, Canales es el designado. Es el de los más fríos que tenemos en el equipo y sabemos que en ese momento no iba a fallar. Es un segundo o dos en el que uno se convence de que lo puede patear y lo agarré con toda la confianza que me daban mis compañeros. Y eso para mí es el respaldo más importante que puedo tener en un momento tan crucial como el penal en una final. La O que dará un gol. Se nos va a poner dramático el partido de Ñuñoa. Acá está Gustavo. Le va a pegar. Le pegó. Gol. De Universidad de Chile anotó Gustavo. Anotó Canales para el 3 a 1. Ya hay algunos golpes. En ese momento sacó toda la calidad de goleador. Que no era fácil estar parado ahí del punto penal y patearlo. Y no fue tan solo uno, sino que dos. Eso demostró que la calidad de jugador que es. Pensé en cambiarle de palo en ese momento. Pero algo me dijo que tenía que morir en ese en el mismo. Y lo pateé muy parecido al primero. Pero este se me fue un poco más esquinado. Por suerte porque el arquero fue para ese palo también. Y de no haber sido así me lo hubiese podido castitear o sacar. Gustavo Canales seguía siendo protagonista. El cuarto gol era la valla más difícil de saltar. Obviamente haberse destapado en una final yo creo que iba a quedar en la historia de la U y del fútbol chileno. Yo creo que fue lo mejor que pudo haber pasado en ese momento. Marino. Gustavo Canales. La media vuelta del argentino. Sacó Andía. Echa Puch. Siempre Puch le va a pegar. Puch. Ganará el gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El romántico viajero! Recuerdo que la apunteo y le pasa por encima del hombro al arquero. Entonces bueno, ahí se me bajó un poco la persiana porque el festejo fue... Fue algo que... Un sentimiento que es muy difícil contar, ¿no? Y nada, le dije, por fin... La metiste adentro en el momento que más te necesitamos. Y eso habla muy bien de él que sin duda es un goleador de primero. En 10 minutos del segundo tiempo, el tiro de Puch se desvía en Gustavo. Canales desata la locura total. Está goleando la U 4 a 1. Y con esto, amigos, faltando mucho todavía. De paño que cortar. La U estaría bajando la corona. Canales dice que este es el partido de su vida. El partido de Gustavo Canales. Un título especial para la U. Muy especial para la hinchada azul. Nada más, señoras y señores. Partido terminado. Acá en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Se desata el carnaval. Se desata la alcarabía. Se desata la alegría. Se vienen las risas. Haber dado vuelta ese partido de la manera que lo hicimos y con todas las cosas que nos pasaron anteriormente, fue lo más lindo que me pudo pasar. Se sienten las bengalas. Porque la U, porque el equipo de San Pauli, es campeón del torreo de apertura. La U, porque el equipo de San Pauli, es campeón del torreo de apertura.